Hola y bienvenidos fans del video game, soy el otro, estamos aquí en Devil Within 2 episodio 2, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio Conocimos a O'Neill, el miembro, el miembro de, me sale Nerf, pero no es Nerf, el miembro de la empresa chunga en la que estamos Soins o algo así, no me acuerdo el nombre del, ya saldrá, vale, y nos encontramos aquí, hemos entrado en el, en el, en el faro este chungarro Donde parece ser que nuestra hija era la que estaba conectada, la que estaba unida esta vez al, nuestra hija es la que estaba conectada Y es como una ciudad, no, es como un, como un, un mundo abierto, vale, entonces hay que movernos al siguiente punto Esta la ballesta, y aquí hay una resonancia, como marco un, ahí, punto de referencia, vale Hostia, la enfermera Estará en el mismo sitio entonces, para mejorarnos Sebastián, cabrón, lo sabes, es obra Ah, no, mi habitación Vale, no hace falta fabricar, pues ya lo hicimos Oh dios Aquí se nos mejoraremos al personaje Ajá Que demonios Oye Sácame de aquí Detective Castellanos Qué agradable sorpresa Tatiana Bienvenido de nuevo Mía, oh, lo de las llaves ¿Cómo es que estás aquí? Porque estoy en tu mente Para hacerle la misma pregunta En cualquier caso, me alegra ver un rostro conocido Incluso uno que ha visto demasiado Parece cansado, detective Puedo ayudarle a recuperarse Igual que antes Ajá Vamos a hacer una build de combate Con una build de sigilo Ojo, eh Con una build de sigilo Vamos a hacer una build de sigilo ¿Esto está cerrado todo? No lo entiendo Este lugar Tú es como Beacon Pero no es Beacon Esto es Union ¿Lo es? A mí todo me resulta familiar Estas paredes La silla Usted Para mí es como si nada hubiese cambiado Ya está ¿Me puedo ir? Y esto debe ser una silla normal Pero esto es Vale, o sea Sí que es mi habitación Vale, pero podemos volver Aquí estaba el gato Crecionar el proyector Y no hay nada más Bueno, esto habrá cambiado ahora Claro Ser la punta del cuchillo Es un trabajo peligroso William Baker ahora está muerto Y el amigo este Este, el Ian O'Neill Este era el de explosivos Vale Joder Qué burro Ah, esto guardaba No me acordaba Ah, hay varios puntos de guardado Por ahí Ah, vale Esto es el espejo Vale ¿Podemos ir por aquí? ¿O por aquí estaban los malos? Ah, no Los malos estaban por otro lado Vale Veamos si puedo encontrar Esa señal que mencionó Parece bastante lejos Pero es la única pista que tengo Dios Espero que sea Lily Vale Vamos a fijar este Estamos jodidos Ese debe ser la señal Que mencionó O'Neill Ah, no me la ha dado Porque no he fijado a la niña ¡Oh, pío! Ay, por favor Pues deja de pasar cosas ¿Un boss? Ah El mundo se va destruyendo Poco a poco Oh, oh Va a haber un bicho aquí Que cojones Si Union se sigue desmoronando así No quedará mucho que registrar Intentaré encontrar esa señal Ah, vale Vamos a marcar eso ahí ¿Y esto? Ah, pólvora Qué gratuito ¡Hombre! Llaves 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 de aquí Ya estás Antiguas tiras Se pueden usar Y hacer tratamiento De enfermedad Tatiana 32 llaves ¿Dónde está aquello? Allí Entiendo que está todo el construido ¿No? Es decir La zona entera Es Es real Este Semimundo Abierto En teoría Le sentó muy bien Al juego Este ¿Cómo se abre la linterna? Había una manera ¿No? Ah La V La pólvora importante Pólvora para armas A ver Feito de mi vida Unio Unio Nos alegamos de su presencia Cada vez leo peor Que a él leo más rápido Y peor Al final Mi técnica Mi deseo De mejorar Mi forma de hablar Mi velocidad De hablar No ha salido bien Te ha cerrado esto Vale Nada Entonces Tengo que tener cuidado Porque al final Es una isla Iba a decir Una Está todo lleno De zombies Y se te ocurra Pero De nuevo me quedo O sea Espero que en algún momento Lo expliquen Me quedo Porque ¿Quién vivía aquí? Porque esta ciudad No es real ¿Verdad? Está en la mente De En la mente Colectiva Que era el La cosa esta Vamos a subir Por ahí Creo yo Es que Se de una ciudad Tan grande A mí me Me pierde Cada casa O sea No es que sea grande Es que cada casa Se Se investiga Requiere mucha atención Para investigarse Vamos por arriba A ver que tal El primero era Completamente lineal Aquí te habrán dejado Esa Hostia Hay dos O aquello es un Ah no Problema Este hombre Ha muerto Pero las balas Han sonado Como un infierno Esto es un lanzacohetes Lo que hay aquí Registro comunicador Piezas de repuesto Un registro Encontrado En el comunicador Kitting Estamos en el tejado Edificio de Kay Junto a la ley de turista Me está en el cambio De fusil De precisión Necesito piezas De recambio Inmediatamente Las piezas Se encuentran En el coberticio Sumidista Frente al taller Reparaciones De la unión Subido De todo recto Para la esquina Noreste De la ciudad Está justo al borde De la brecha Venga Joder Me importa una mierda Donde está Entra Antes de que Son monstruos Consigan subir aquí ¿Y por qué Se me tocan Las piezas peligrosas? ¿Hay más páginas? Entiendo que no Fusil de precisión Roto El cuerpo De este fusil De precisión Es asesoradamente Dañado Las piezas Se podrían reparar Pero los anteriores Puedaron a cerca Aparecieron Donde podríamos Encontrarlas Bien Bastante chachi En realidad ¿Dónde ha dicho? A lo mejor No llegó ¿No? A ver Estamos en el tejado El edificio Las piedras Encuentran El cobertizo De suministros Frente al taller De reparaciones De union Subiendo todo recto Por la esquina Noreste De la ciudad Justo al borde De la brecha Esquina Noroeste De la ciudad Esquina Noroeste Justo al lado De la brecha Tiene que ser aquí Tiene que ser ahí Eh, me mato Qué guay Qué guay Una misión Te voy a dar un lap A otro Y tal O sea, mola un montón Ese punto de investigación Esto se puede abrir No Claro, a ver No todos los edificios Van a tener cosas Para muchos que estarán vacíos No se podrán entrar Claro Una duda Ah, vale, vale Iba a decir ¿Por qué no he podido Coger la botella? Claro, no he podido Cogerla porque no la tenía Puesta Pero bueno, señora Por favor Qué lianta, eh Cómo me la ha liado aquí Vale, ahí hay un señor Uh ¿Será esto? Porque ha dicho a la derecha Es de este De Union Subiendo por la noroeste Va a ser esto No, no, no Yo no tengo nada que ver con eso Que sí, que sí Que ya lo sé Pero que yo quiero primero el rifle Yo creo que será aquí No te muevas ¿Por qué tarda tanto en investigarle? ¿Esto? Clavos Esto Como tiene sucesado Para fabricar objetos útiles ¿Esto? Teoría de metal Entonces metal de acero Porque si ya no nos estemos No es mucho como porra Más tienes armas de fuego Se comete Para fabricar objetos útiles Me falta aún la pieza No está aquí entonces Me la han liado pues Ah, no es aquí Será aquí entonces En este En este edificio Está pegando solamente Está loco ¿Esto es algo? Bueno Bueno El equivalente a que hemos estado En un arco Indica la distancia A la tía Hace el punto de resonancia De flecha de indicar ¿Por qué nos prestaremos Y saqueamos los suministros? Vamos Estamos jodidos Son demasiados Pero esto que ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ¿tengo que equipármelo? No No quería hacer eso No, acordaba que las cajas se rompían Y menos cajas tan poco evidentes Como estas Polvo de humo Estamos jodidos Ya está, esto es todo Investigar resonancia de Mobius Pero eso de hecho no Son demasiados Aguántate Son demasiados No hay comunicación con Mobius Estamos aislados Declaro una emergencia Alpha 1 Ya conoces el protocolo Alpha 1, ¿hablas en serio? ¿Qué hay del equipo técnico? ¿Qué les jodan? Ya se las arreglarán Ya no estamos en los marines Eso de nadie se queda atrás No existe aquí ¿Tienes algún problema con eso? ¿Bromías? Estaba deseando divertirme un poco Estoy harto de protegerte técnicos Y correr como una nena Bien, aseguramos las armas Nos abastecemos y hacemos limpieza Da igual lo que parezca Monstruo o humano Eliminalo sin piedad ¿Qué coño era eso? Fuese lo que fuese Parece que estuvieron aquí ¿Pero a dónde han ido? Ah Hostia Más señales No sé si quiero encontrarme Con esos dos Hombre, la verdad es que sí Pero por otro lado Las armas son útiles Mami, esto es una locura, ¿eh? A ver, hay mucha gente ahí Coño, pensaba que irían hacia allá Quiero decir ¿Ahora? A ver, este, ¿verdad? ¡Oh! ¡Uy, uy, 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 uy! Ha sido un tremendo error esto No podía saberlo La escalera, escalera, escalera Bueno, me ha llevado un golpe No pasa nada La próxima vez No tendré tanta suerte La verdad es que sí La cago un poco Pero bueno Entonces, ¿esto está por aquí o qué? A ver, es que quiero seguir A ver Los piezas se encuentran El cobertizo de suministros Frente al taller de reparaciones De Union Subiendo todo recto Para esquina noroeste De la ciudad Cobertizo de suministros Frente al taller de reparaciones De Union No me dice el nombre Los edificios, ¿no? Vamos a ir a por eso Eso está allí, ¿no? Vale Joder, sí que debería intentar matar uno de estos En sigilo Es que uno se gira No puedo como subirme aquí arriba Y dispararles desde arriba Y dispararles desde arriba Toma ya Como ha salido esto No he esperado Que salía tan bien Creo que aquí aún queda uno Mierda, a ver si pasa Es que no lo veo Oye ¿Ha muerto? Sí Ah, no Bueno, no sé No me ha dado gel Entiendo que no todos los enemigos dan gel Vaya esta Se gira ¿Por qué se gira? Ratón 2 Mantener, apuntar Mantener, tensar Soltar, disparar Cambiar tipo de virote En el medio de los virotes de ballesta Funcionarán como millas de proximidad A ser disparados contra una superficie Sebastián no activará estas millas de proximidad Si disparas un virote de ballesta Contra un supertío Que tenga otra supertío Próximo frente a ella Se crea un cable trampa Un laser rojo que aparecerá Apuntar O sea, donde se activa el cable trampa Virote eléctrico Este virote de esta balleta Oh Lo he desbloqueado Va a ser tirada la ballesta Libera una carrienta eléctrica Enlaza descargas de enemigo Enemigo atuviéndolos Y a ver derribándolos También se puede equipar Contra cajas de fusiles Estopedadas Y echaros agua Para conseguir efectos especiales En el entorno Buen Oh, oh ¿Bicho? Super bicho, ¿verdad? Super bicho Ah, van a venir un montón Para que te enseñen como Como les puedes electrocutar Ah, van a venir un montón Ah, pero están vivos todavía Ah, que sí Yo pensaba que esto los mataba, tío ¿Cómo? Jodío No he disparado Precisamente por eso ¿Y el otro? Mierda, que había otro Ah, con el curaba Iba a decir con el uno, vale Qué mal No he esperado No he esperado No he esperado recibir Tanto daño Eh, hola Hola Tres balitas Pues bien, porque se me están acabando El otro sí que había debido de morir O está allí Ah, es aquel de allí Qué fracaso, eh El virote eléctrico Pfff Hostia, esta gente respawnea Bueno Bueno Joder Hacha de mano El hacha funcionará igual La tengo, ¿no? Bueno, no lo sé Sí que la tengo La hecha funcionará que en el otro juego, ¿no? Que le pegas un tiro y se muere y ya está Me la ha liado La verdad es que lo estaba pensando Lo estaba pensando, tío Tiene un monotof en la mano O bien lo va a tirar Ah, mira Reiniciamos desde aquí Joder, qué bien Bien Ahora sí Oye, a ver Estoy viendo aquí un Aquí hay una caja de balas, ¿verdad? No existirá en realidad Aquí hay unas balas No deja cogerlas No existen esas balas Vamos a pillar la bala de aquí Media hora No he hecho nada Pinta juego largo, ¿eh? O sea, largo porque lo quiero hacer largo Es decir, quiero investigar un montón A ver Siguiente objetivo Aquí supongo, ¿no? Es que no veo O sea, no sé dónde está el cobertizo ese Hasta que no sepa dónde está ese cobertizo Para poder Pillar lo otro Ah, informante Ah, también me lleva informantes de Mobius Con munición Con munición y cosas Ah, eso no sabía yo O sea, no solo es La niña Te lleva a A elementos Quiero entender Que si al otro lado de la puerta No se ve nada No hay nada Mobius Así se llamaba, por cierto La movida esta Tiene un hacha este Es una pena que no puedas Acumular hachas Lo más probable Te dejará llevar solo una Uy, aquí usa el cuchillo Fusible Ah, esto es para hacer Eléctricas Ahí lo voy dentro ¿En serio? ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Son las piezas del fusil? Ah, no Son piezas de armas Joder Como me hubiese gustado Sobre todo aquí Que no tienen nada que ver Con el sitio al que me dijeron Hay algo ahí, ¿verdad? Es que están los coches No sé si reaparecen Los enemigos Entiendo que no Una vez los has matado Ya no No vuelven Vamos Eso quiero creer Pero no No lo sé Mira, un hacha Esas cosas están apilando Cadáveres aquí ¿Pero por qué? Un uso Como en el otro juego Siempre merece la pena Tener un hacha Claro Siempre es muy handly Que se dice ¿Está el audio un poco bajo? Voy a subirlo un poquito Serán malos Son desertores Oh Jeringuita No decía ni mierda Un ordenador para bajar ahí ¿Verdad? ¿Sabes usar un ordenador para bajar ahí? ¿Verdad? ¿Qué? ¿No vas a ir conmigo? No hay tiempo Voy al taller a buscar suministros Nos vemos en la oficina de turismo cuando termines ¿La oficina de turismo? ¿Por qué? Les dije a los supervivientes que encontré antes que se escondiesen allí Tengo que ocuparme de ellos ahora Mientras aún son ciudadanos asustados Es más fácil matarlos antes de que se transformen en esas cosas Bien pensado Oh Oh, oh Va a haber ahí de todo Madre mía aquí Va a estar infestado esto ¿Un ordenador? Ah, pues no hay nada No hay nada O sea que habrían monstruos Este ordenador aún funciona ¿Pero qué? La médula arsenal ¿Cómo? TP Es un TP Me ha hecho TP a otro lado Ah, no sé dónde estamos Mmm Ay madre Ay, ay No me gusta, ¿eh? Coño, tío Estoy en sigilo ¿Cómo? 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 No me ha gustado nada esto que me ha pasado, ¿eh? Quiero decir 1200 Era un boss Claramente era un boss Un miniboss Un bicharro ¿Nada? Seguramente que por la espalda no la ha matado Un super bicho Con A Super Va a haber más, ¿verdad? He perdido mi hacha, por cierto No sabes las ganas que tengo que ir a salvarte Pero Aquí hay movida Un beso Un beso No Un beso Un beso No Un beso Un beso Vaya Me hace gracia cuando en los videojuegos Llegas siempre cuando alguien Acaba de morir hace unos segundos Para que no te puedas ni cruzar con él Resident Evil 5 pasa un montón Ese tipo de puzzle me suena ¿Me quedan? Ah coño pero esto es para volver ¿Pero esta guanta ya para siempre o...? Entiendo que sí ¿no? Oh Oh Para mí Genial Me la quedo Algo me dice que ahora me van a hacer usarla Creo que ahora va a haber aquí un bicho ¿Y cómo vuelvo? ¿Y cómo vuelvo? Ha sido eficiente Un buen tiro que diríamos ¡Hombre! Fíjate El secreto Yo cogería el cuchillo Yo cogería el cuchillo eh Claro entiendo que hay que volver al ordenador ¿No? Y ahí en el ordenador Te... Te... Te vuelves Dale Sebastián Ese cardio Hay que subirse el cardio un poco también eh Ah esto es que está cargando la siguiente zona Por eso no te... Por eso te quedas en este espacio de limbo En esta especie de limbo O sea literalmente veía el cargando arriba y pensaba que era parte de la historia Pero no no es que es la pantalla Esta es la pantalla de carga Ah... O sea vale 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 Es que me extrañaba que hubiese un... Un lugar así limbo Que no... Hay dos pantallas de carga tú Vale He hecho esto ¿no? Entonces la médula es... Anda coño si esto está aquí Joder yo sin verlo Joder bien lejos La verdad Vamos a ir ahí Pero bueno mira tenemos una escopeta Esto es un montón de piezas de armas Oli ¡Uy! ¡Colins! No me gusta Hostia, te matan enseguida En serio, desde aquí Qué cruel Bueno, pongo a colgar rápido Qué bien hechos están Necesitamos mejoras de movimiento Vale 32 llaves de taquilla Aún estoy a tiempo de buscar una guía De todas las llaves de taquilla No, no lo voy a hacer No me interesa tanto A ver Punto importante Ahora Cuidado Que me matan Me tendría que tomar un cafelito Para curarme Yo creo que debería haberme hecho un guardado aquí Me vale entonces hemos dicho que nos vamos aquí a ver si no me matan ahora es que tampoco me quiero curar prefiero guardarlo cuando estemos peor uy, que está pasando claro, pero es que no puedo ir más rápido que esta criatura y viene esta, claro no, no, no vamos a esperar somos listos es que era una trampa porque se viene ahí sí o sí no, yo quería el hacha yo quería el hacha Sebastián, por favor aún me la lía aún se gira aún se gira aún se gira se va a girar odio esa propensión que suelo tener que suelo tener a que el enemigo se gire antes de antes de llegar y me pasa bastantes veces pasa mucho en estos juegos lo tienes en sigilo estás a punto, a punto, a punto y se gira en el último momento a ver aquí se puede entrar no es verdad yo entiendo que si no hay si no se ve nada al otro lado no casi que puedes ver que no no hay nada es que tela la de con perdón la de cosas que hay espera, ¿qué me está pillando? uy, uy, uy eso no se parece a ninguno de los otros ahora voy allá usted todo el rato, pasando cosas como mola ¿cuál de ellos se va a levantar? bueno, ha sido rápido porque sigue saliendo el ojo ¿alguien me ha oído? puede ser no me he dado cuenta la linterna ¿era la linterna lo que estaba haciendo que me pillaran? porque los últimos asesinatos por la espalda han ido bastante mal era por la linterna puede ser porque me suena que ya me dijeron lo de que hostia, cuatro de escopeta hostia hermano no me gusta esto que acaba de pasar quiero decir quiero decir chau chau allí Hostia puta Que no, que no, que no Ya te vale Desde luego por movida esta no será Necesito una mesa de trabajo para fabricar curaciones Me gustaría, vaya Hostia, esa es una de las Super chungas ¿Verdad? Que hacen como Vaya que si es una de las super chungas Tiene un cuchillo No me ha visto Adios Buen viaje Se llevó a mi virote Adios Buen viaje Ahí me ha visto Bolsa mejorada Unin Menos mal que cada una de estas suelta 1200 Porque si no Aquí va a haber de todo O sea, este siempre es como el doble de vida de los otros enemigos No vale un... No vale una butifarra en la cabeza Hay que hacer Hay que hacer algo más Siempre Uy, gracias Los cuartos de baño, eh Como Hay que visitarlos todos Todos los cuartos de baño Señora Va a estar el bicho este De ser una mujer De muchas cabezas ¿Verdad? Esta casa es que soy idiota Dieron a una mujer En la notación de fiel Este de ellos Quítate algo más tembloroso En esta casa hay algo conmigo No puedo verlo Pero siento su presencia Creo que no quiero verlo Podría ser las cosas Salidas afuera Están por todas partes Tengo miedo de salir Pero también quedarme dentro Estoy temblando Pero no de miedo Porque hace tanta actividad de repente Hace mucho frío Es que me ha miedo Que pronto estén En el techo ¿Sabes? Esto que dicen En los videojuegos y tal Nunca miran al techo Claro Las películas, ¿no? Nunca miran al techo Siempre están en el techo Fusible Hay que fabricar Hay que buscar una mesa de trabajo Es que va a estar aquí La madre del cordero, tío ¿Es invisible? ¿Hay un puto bicho invisible? ¿Por qué pasas a su lado? ¿Cómo? ¿Qué coño está pasando? Ah Oh No No, 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 no No, no, no ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Viene a por mí Tengo que salir de aquí ¿Qué mierda? No No me gusta esto O sea, ¿qué mierda, loco? Está loca Hostia, qué bicho más horrible Se ha ido Se fue No Cago en la leche ¿Dónde está? Necesito una tarjeta de acceso ¡Para! No necesitas mierda, Sebastián Está cantando la canción del Na, 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 na Bueno, un sucedáneo No estará aquí esto, ¿verdad? No caerá esa breva Está a mi izquierda Eh, mi foto Oh, tarjeta Quizá con esto pueda salir ¡Ah! Por un momento pensó que mi ballesta era el bicho No puedo, ¿eh? Qué terror No me gusta Señora Por favor Va a estar Va a estar a otro lado de esto Señora No está, no está, no está Ah, así está, así está Gira a la izquierda Gira a la izquierda Gira a la izquierda Gira a la izquierda Literalmente terror japonés El terror japonés siempre son pelos largos Y humanos con una ligera Modificación Altos, siempre son altos Terror japonés Todos en la misma mujer La mujer es diferentes aspectos Porque está la mujer de las muchas cabezas Pero se parece un montón a esta Bueno, mini nivel Sebastián, por el amor de Dios O sea, todo esto está en tu cabeza Diapositiva No le liquida nada de antiguas Vale Los de 11, no hay muchas Vale, creo Que vamos a volver para guardar ¿Qué te parece el plan? Ah, la médula también tiene También es un sitio Vamos a volver para guardar la partida Y tomarme un café Entiendo que no debería haber monstruos De camino Porque los he ido matando todos Sí que hay, sí que hay Pero mejor son algunos que no he ido matando O sea, no tengo claro que reaparezcan los monstruos Hostia, me van a ver Se suben Para bajar En mi cabeza ahí sí va a explotar Bueno, ha explotado No, no, no Se va La idea de esta gente a veces está un poco borracha Un poco Están un poco oídos No solo por lo evidente No, lo que más hay es botellas Madre mía, hay cosas en todos sitios Es una botella, no la voy a poder coger Ah, no, era pólvora Pues respawnear no parece que respawnen Porque No sé, aquí no hay nadie Vale, podemos hacer alguna balita Que realmente no me hace falta Porque voy bastante bien Pero, mira Alguna bala haremos ¿Mejoramos? Vamos a mejorar Necesito estamina Necesito sigilo Ah, que había esto Hay café Faltaría una cafetera aquí Virote eléctrico Virote de arpón Ah, con tuberías Ah Ah, pues muy bien Vale, la ballesta Vamos a mejorar Porque siempre vamos a estar usando ballestas Alcance Fuerza Solo hay dos tipos de virote Tiempo necesario pegarte un disparo para la ballesta Ahorita el número de alcance de escalas generadas por virote eléctrico Fuerza Dos virotes y arpón Uh, ojalá nivel dos para el alcance de tiempo de caer a la ballesta Ah, faltan aún Tengo 60 Vamos a mejorar creo yo un poco también la pistola ¿Me da? No Ala, sin piezas de armas Puedo fabricar, eso sí Vamos a fabricar unos cartuchitos No me quedan balas Ah, no No me quedan balas Qué locura Olé Ahí tenemos esto, claro Me vas a preguntar cuál La que yo quiera, ¿no? Adelante Se puede Un momento Vamos a hacer una movida Seamos inteligentes Esto que suena es mi fondo de pantalla Eh Eh The Evil Within 2 Taquillas Tengo en cuenta que el contenido de taquillas Se basa en una tabla de objetos ya prefinidos Esto dice que no podemos conseguir objetos que nos gustaría en cada una de ellas El contenido de taquillas es completamente aleatorio Si es una especie que solo consigas pólvora Se cae una partida reciente La personalidad Voy a tener una cantidad de gel verde Vale, es aleatorio Pues nada Entonces Eh Yo iría Como es aleatorio Yo iría De izquierda a derecha 10 de pólvora 100 piezas de armas Sé que mi oficina es relajante Pero no es sitio para holgazanear Pero bueno, señora Por favor 3.500 3.500, eh Uh 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 Joder Lo quiero todo, tío Por no hablar de... De... ¿Sabes? Es que este está muy bien, eh Vale Solo me falta el café Está lleno Sí Cafelito Qué rico Fabrico más balas Qué menos Vale Pues lo vamos a dejar por aquí ¡Hala! Súper chulo Me estoy pasando súper bien Lo dejamos aquí Un saludo y hasta la próxima En el próximo episodio Continuamos Adiósito